Un video aficionado grabó el momento en que policías de San Martín Texmelucan en Puebla someten con violencia a una mujer y a un hombre, la mujer que viste de pantalón amarillo y blusa negra intenta regresar a su auto pero una oficial no se lo permite, el hombre que iba con ella intenta ayudarle pero es embestido por un uniformado para que no se le acercara, mientras tanto la policía somete a la mujer y la estrella frente a un automóvil negro, ante los hechos los transeúntes que circulaban por el lugar rechazan la actitud de los uniformados, momentos después una niña presuntamente la hija de la detenida se acerca para intentar ayudar a la mujer pero la uniformada no deja de someterla sobre el auto, las personas que grabaron el video se protestaron en contra de los policías que tiempo después sueltan a la mujer y siguen discutiendo sobre la avenida, la mujer comienza grabar con su teléfono móvil a otro policía de tránsito que llegó para dialogar con la pareja, sin embargo no se sabe el motivo por los que la policía usó la fuerza desmedida ni la detención, MMS Televisión No, ellos no saben nada de eso, no saben el significado de esa palabra